Efectivamente este es el quinto plenario operativo técnico de cara a lo que se viene ya en la temporada de incendios pero también tiene que ver lo que tiene cuestiones de la secretaría básicamente con la parte de bosques como ser el tema de inspecciones, de infracciones cuestiones también de trabajo interno de la secretaría y cuestiones básicamente de incendio dentro de la planificación la idea es que este plenario involucra las dos áreas importantes que tiene la secretaría de bosque la verdad que es sumamente importante porque también ayuda a unar criterios entre las dos áreas como ser bosque e incendios ante lo que se viene tanto la temporada de incendios y lo que se va a hacer el desarrollo de la secretaría también Bien, y en lo que hace a la planificación para la prevención de incendios o en el caso de tener que acudir a un siniestro saber con qué recursos se cuentan eso es fundamental, esto es lo que se hace ahora hacer todo un relevamiento de los recursos Sí, esto de la cuestión del relevamiento de recursos también se está planteando, ya se ha ido planteando de hecho la parte básicamente de incendios ya está preparada se están haciendo los servicios de los camiones, de los vehículos se ha hecho relevamiento de qué material hay para afrontar un caso de emergencia o un incendio, o sea, la idea es anticiparnos a un evento que ojalá no ocurra, pero bueno justamente en este plenario se está viendo también las cuestiones meteorológicas y no son muy alentadoras dado que estamos por debajo de la media de lo que tiene que ver con la cuestión de lluvias y eso así que desde el servicio nosotros tenemos que estar preparados para la temporada que se viene Entonces se avecina otra temporada complicada, digo, como fue la anterior la del verano anterior, digamos, con días de alta temperatura mucha sequedad también Sí, por lo que estaban pasando en el informe ahí desde la parte de meteorología esas son lo que se aproxima para esta temporada que viene